¡Ay, qué importantes son los hijos, ¿verdad? Yo ya estoy empezando a saberlo. Por eso las mujeres de Oscar no les dan a los chicos otras salchichas que no sean las de Oscar Mayer. Como estas que se diferencian en eso, en que se ve el queso, porque están hechas a base de buena carne, a base de buen queso y a base de bien. Pues eso, salchichas con queso. Oscar Mayer, mayor calidad. Y nada más. ¡Nos vemos! Hace calor, ¿eh? Y hay que llevar una alimentación adecuada. ¿Como un yogur ligero? Y algo más. Ligero y sano, con miel de la Granja San Francisco. ¿Y vosotros, una limonada refrescante? Y algo más. Refrescante y nutritiva, con miel de la Granja San Francisco. ¿Y tú, fruta fresca? Y algo más. Fresca y saludable. Este verano, échale a lo que más te guste, miel de la Granja San Francisco. Fresca pura y con todas sus propiedades. No hay una miel mejor, también en verano. Todo el mundo está enamorado de las cosas pequeñas. Por eso, Tampax ha creado los tampones Compact. Más discretos, más cómodos. Con su aplicador exclusivo, te dan toda la protección que necesitas. Porque las cosas pequeñas suelen ser las mejores. Confía en Tampax Compact. ¿Un yogur ligero? Y algo más. Ligero y sano. Este verano, échale a lo que más te guste, miel de la Granja San Francisco. No hay una miel mejor. Fin de mes irrepetible. Solo hasta el sábado, miles de artículos de moda y complementos a mitad de precio. Fin de mes irrepetible en Galerías Preciados. Rápido. Solo hasta el sábado. Esco. Único en su categoría con airbag de serie en toda la gama. Venga, rápido. Bueno, Puig, ¿de qué se trata? Acabo de descubrir la constelación Mesquita. Quique, ¿cuántas hay que celebrar? Con todo el sabor del chocolate Nestlé. Anda, mira, una estrella fugaz. Rápido, Puig, pide un deseo. Montañas de Mesquita. Consigue mi libro y muchas cosas más. Empieza la aventura en los envases de Mesquita. Pip presenta las aventuras de Quique en Un perro con manchas. ¡Qué guay, Quique! ¿Quieres cogerlo? Me dejas. ¡Cógelo! Mira qué ropa para tirar. Siempre que... Toma, mi Bip Supra Plus es la solución. Gracias, pero con esto tan incrustado no hay detergente que valga. Tiene razón. Otros detergentes limpian solo la superficie. Por eso no eliminan la sujeda redonde. Claro. Pero eso se acabó. Ahora el nuevo Bip Supra Plus. ¿Bip Supra Plus? Sí, el nuevo Bip Supra Plus con Intratex entra en el tejido y la elimina de raíz. Vea la diferencia. ¡Qué maravilla! ¡Ahora lo tiro yo! Bip Supra Plus. Rápido y sin flotar, elimina de raíz la rebelde suciedad. Rápido y sin flotar. Si te gusta lo nuevo, Frigo y Danone te presentan Yolka. Es helado y... ¿Helado? ¿Suave? ¿Cremoso? ¿Refrescante? Es helado y yogur. Yogur. Tan sano, tan natural, tan ligero, tan... Yolka es helado y yogur. ¡Oh, qué bueno! Helado y yogur. Genial. Y resistible. Yolka de Frigo y Danone. Un placer de lo más sano. De frigo y Danone. ¿Qué patés lapiara estás preparando? Hoy paté de salmón y paté de anchoa. Están riquísimos, son una delicia. ¿Me dejáis sitio? No te hacen ni caso. Ahora verás. Traigo unos bocatas de paté lapiara. ¿Me dejáis sitio? Me dejáis sitio. Me dejáis un buen ahumado. ¿Me anchoa? Con patés lapiara. Nadie se resiste. Más buenos que el pan. Un nuevo Don Simón ha venido, tan natural como la sed. Sin azúcar, sin burbujas, un nuevo refresco, cámbiate. Don Simón, tan natural como la sed. ¡Prepárate para un super verano con Happy! Cuando lo chupas, Happy cambia de sabor. Happy cambia de color. Happy, el super verano de Cádiz. ¡400 metros vallas al estilo Gatorade! ¡Gatorade! Porque el agua no cala en tu sed. ¡Gatorade, fulmina la sed! Cadena Vial te presenta... ¡Gitano Nuevo, el flamenco de hoy! ¡Gitano Nuevo! La nueva generación de jóvenes vimencos en un doble compactismo. ¡Gitano Nuevo! Otro éxito a Cádiz. Estos son algunos de los mejores o peores momentos, según se mire, pasados por nuestros últimos pringadillos. ¡No es una elección! ¡No es una elección! ¡Una elección! ¡Vas a curar! ¡Vas a curar! ¡Gitano! Aquí hay un error, pero muy grande. ¿Entendido? Los zapatos estos de España. El español por los cuatro pasados. Me parece mal, además, que lo hagas delante de él. No pierdas esta semana la oportunidad de unirte a los millones de espectadores que se desmontan de risa con este programa. Tazo Cao, con Belén Rueda. El viernes a las nueve y media de la noche, en Antena 3 Televisión. Que no puede ser suficiente. Cuanto más difíciles son las manchas, más tengo que echar. Y el dergente se me va así, con este poquito, que imposible El nuevo Skip Poder con Accelerator es la solución Como lava mejor y más rápido, necesitas muy poca cantidad Si lava tan bien y me cuende más, fenomenal Nuevo Skip Poder con Accelerator, más manchas difíciles a la primera ¿Qué tal estos cinco días sin mí? Nunca te fuiste, mami ¿Por qué, tesoro? Volvías cada noche para cambiar mi cama, ¿verdad, papá? Mmm, todavía huelen ¿Eres una bruja buena? Tengo un secreto El nuevo Lenorecencia, con un frescor que dura hasta cinco días Lenorecencia tiene cápsulas DuraFresh que liberan lentamente el frescor para que dure hasta cinco días Así que una bruja buena Y guarda su magia en una botellita Lenorecencia, el frescor que dura hasta cinco días Ninguna marca de leche puede entrar en la comunidad europea sin el sello que certifica la calidad de la leche en origen Y de las instalaciones donde se envasa Leche Pascual ya lo tiene Y lo tiene a la vista Porque leche Pascual cumple las estrictas normas europeas en toda su producción Leche Pascual puede entrar en los mercados más exigentes Hagan entrar también en su casa Leche Pascual, calidad sin barreras El 29 de julio, el Libretón BBV sortea 20 Volvo 440 Cinco apartamentos Y tres mil hornos microondas El Libretón BBV, premios de película ¿Sabes de qué va lo nuevo de Bitter Cass? Atrévete con los nuevos Bitter Cass, pomelo y naranja amarga Y ahora, ¿de qué vas? ¡Oh mamá! ¿Con flakes de Kellogg's? Corn flakes de Kellogg's Su sabor convence Hasta ahora, algunos gels de ducha cuidaban tu piel Pero ahora tu piel, además de cuidada, puede estar nutrida Gel de ducha nutritivo Bacenol Con vitaminas A y E y principios nutritivos Nuevo en su fórmula, nuevo en su acción Mantiene tu piel suave y nutrida Nuevo gel de ducha nutritivo Bacenol Piel nutrida, piel perfecta A todas nos preocupa mucho nuestro pelo Porque lo maltratamos Y llega a tener este aspecto tan poco saludable Necesita la ayuda de Pantene Ahora, además del dos en uno Pantene te ofrece otra posibilidad Champú y crema suavizante por separado El nuevo champú Pantene Pro-V es único Contiene provitamina B Que nutre tu pelo en profundidad Y además tienes la crema suavizante También con provitamina Pantene Pro-V deja tu pelo tan sano Que brilla como nunca Ahora tú eliges Dos en uno o champú y crema suavizante por separado Pantene Pro-V, el brillo de un pelo sano Nuevo gel de ducha nutritivo Bacenol Piel nutrida, piel perfecta Saber que tiene todo lo que necesita Que es feliz Eso es La tranquilidad Dodot Ultra Dry Ahora con doble sequedad Uno Dos barreras reducen los escapes Y dos El sistema Ultra Dry mantiene seco su culito más tiempo Dodot Culito seco Bebé tranquilo Has vivido tantas cosas Pixlarios Maverick hace algo más que jugar a las cartas Mel Gibson Jodie Foster Maverick Una película de Richard Donner Llega una lejía única La nueva hace de acción controlada Con hace consigues blancura Protección y máxima desinfección Nueva lejía hace Sus conflictos Sus gustos Sus diferencias Su vida Y también sus secretos Irma Soriano te presenta Cuatro historias de amor cada domingo Cuatro parejas Que tienen mucho que contarnos Cómo sienten el amor Cómo lo viven Y sobre todo Cómo quieren hacerlo inolvidable para siempre Quiéreme mucho Con Irma Soriano El domingo a las nueve y media de la noche En Antena 3 Televisión El domingo a las nueve y media de la noche El domingo a las nueve y media de la noche Las rebajas del hogar Del corte inglés Veo que no compras el nuevo Firey Ultra ¿Firey Ultra es más caro? Parece más caro Pero a la larga es más barato Demuéstramelo Veamos cómo con sólo unas gotas de Firey Ultra Olga lava más platos Y sigue teniendo espuma Mientras Su amiga tiene que añadir más y más Semanas después Olga ha usado una botella de Firey Ultra Y su amiga casi cuatro Es un milagro Dura hasta cuatro veces más Firey realmente sí es más económico Nuevo Firey Ultra Cunde más de lo que cuesta Hacer un programa de televisión Es apasionante Pero muy duro Maquillaje, nervios Mi pelo lo iba notando Y un día descubrí que tenía caso ¿Te imaginas yo delante de la cámara y haciendo así? Mi estilista me recomendó HS Y desde entonces ya no uso otro Mira, nada de caspa Y además HS Es el champú que me deja el pelo Como más me gusta Y yo no me preocupo de quedar mal Delante de nadie HS cambia la caspa por un pelo maravilloso A todas nos preocupa mucho nuestro pelo Porque lo maltratamos Y deja tener este aspecto tan poco saludable Necesita la ayuda de Pantene Ahora además del dos en uno Pantene te ofrece otra posibilidad Champú y crema suavizante por separado El nuevo champú Pantene Pro V es único Contiene provitamina D Que nutre tu pelo en profundidad Y además tienes la crema suavizante También con provitamina Pantene Pro V deja tu pelo tan sano Que brilla como nunca Ahora tú eliges Dos en uno o champú Y crema suavizante por separado Pantene Pro V El brillo de un pelo sano Grupo Indesa Transformamos la energía en bienestar para todos Por eso total. Por ello utilizamos un método propio, Reserva Natural GENF, con especialistas que controlan directamente la cría y cultivo de nuestros ingredientes para evitar posibles riesgos al bebé. GENF infantil. Criamos y cultivamos la alimentación de tu bebé. No eres el rey de la NBA. Estefi te deja 6-0. Jamás jugarás en Maracaná. Y nunca has volado 9 metros. Pero tú sabes que la vida es un deporte muy duro y que solo necesitas temerse para disfrutar de Aquarius. Aquarius. Porque la vida es un deporte muy duro. Poliswing presenta Look Liso Poliswing. Fijación. Flexibilidad. Brillo. Cabellos lisos perfectos. Look Rizado Poliswing. Volumen. Fijación. Naturalidad. Rizos perfectos. Poliswing. Tú eliges tu look. Poliswing lo deja perfecto. Siempre sabe cómo acertar. Suave. Deliciosa. Tan deseada. Así es. Salsa fina. Ligereza. Disfruta del sabor. Ligereza. Todo el sabor y la mitad de calorías. Hay quienes cuando tienen sed se beben lo primero que ven. Los auténticos entendidos en sed lo tienen más claro que el agua. Cuando la sed es bestial. Sprite. Esto no es una corrida de toros pero se podrá ver el salto de la rana. Y es que algunos hacen gala de su torería vayan donde vayan. Me ven rodeado de tantas medidas de seguridad y tantas chicas guapas. Como todo héroe que se precie. El ritmo lo ponen la guapísima Ingrid, los del río, Marta Sánchez, Lolita, Azúcar Moreno, Regina dos Santos, Pérez, El Pesca India, No me pises que llevo chanclas y Golden Apple Cuartes. Y más, muchísimo más. Presentado por Manuel Díaz del Cordobés. Una gran gala. Ritmos de verano. El martes a las 9 y media de la noche en Antena 3 Televisión. Extra. Extraordinaria noticia financiera. Por primera vez un banco garantiza rentabilidad durante 10 años con intereses que además aumentan cada año. Depósito creciente del Santander. Intereses que crecen y crecen desde el 7% el primer año hasta llegar al 11% nominal el décimo año. Depósito creciente del Santander. Rentabilidad garantizada. Interés creciente. Veo que no compras el nuevo Fairey Ultra. ¿Fairey Ultra es más caro? Parece más caro, pero a la larga es más barato. Demuéstramelo. Veamos cómo con solo unas gotas de Fairey Ultra, Olga lava más platos y sigue teniendo espuma. Mientras, su amiga tiene que añadir más y más. Semanas después, Olga ha usado una botella de Fairey Ultra y su amiga casi cuatro. Es un milagro. Dura hasta cuatro veces más. Fairey realmente sí es más económico. Nuevo Fairey Ultra. Cunde más de lo que cuesta. Fútbol. Al estilo Gatorade. Gatorade. Porque el agua no cala en tu sed. Gatorade. Fulmina la sed. Vic, vic, twin, twin, twin. Twin normal para piel normal. Twin suave para piel suave. Dos apetados a elegir. Vic, vic, twin, twin, vic. Vic, twin, 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 twin. Ninguna marca de leche puede entrar en la comunidad europea sin el sello que certifica la calidad de la leche en origen y de las instalaciones donde se envasa. Leche Pascual ya lo tiene. Y lo tiene a la vista porque Leche Pascual cumple las estrictas normas europeas en toda su producción. Leche Pascual puede entrar en los mercados más exigentes. Haga la entrar también en su casa. Leche Pascual. Cavidad sin barreras. Dos hombres. Un poli y un estafador. Si alguien te mata seré yo. Uno quiere justicia. El otro venganza. Más. Más. ¡No! Christopher Lambert. Mario Van Peebles. ¡Sal del barco! Gunman. Antes, para limpiar la cocina había que frotar. Ahora tengo Mr. Proper Gel Acción Legía. Comparado con otros, Mr. Proper Gel arranca sin esfuerzo las manchas más difíciles dejando un brillo único. Con su Acción Legía consigues en una pasada más desinfección en toda la casa. Mr. Proper Acción Legía. Brillo fácil hasta en lo más difícil. El sol nos acaricia. Y nos sentimos como las flores del campo. Bailamos. Jugamos. Igual que los niños en un día soleado. Y por un momento encontramos el cielo. Y San Flames, la nueva fragancia de Elizabeth Arden, celebra la vida. Solo hasta el 13 de agosto, máximo ahorro en Prika. Tienes que venir a los mejores precios. Tienes que venir a las mejores ofertas. Tienes que venir al máximo ahorro Prika. Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Recuerda, máximo ahorro en Prika. Solo hasta el 13 de agosto. Tienes que venir ya. Maestranza, la mejor aceituna sevillana con un corazón natural de anchoas, salmón, atún o pimiento rojo del piquillo. Maestranza, sabor profundamente natural. Aceitunas rellenas maestranza. Todo corazón envuelto en Andalucía. Algunas de estas obras han tardado cientos de años en crecer. Andalucía no se puede permitir que tanta belleza, tanto futuro, desaparezca en unas pocas horas. Ante el fuego, toda precaución es poca. Por eso en el monte, ni chispa de descuido. Todo el mundo está enamorado de las cosas pequeñas. Por eso Tampax ha creado los tampones Compact. Más discretos, más cómodos. Con su aplicador exclusivo te dan toda la protección que necesitas. Porque las cosas pequeñas suelen ser las mejores, confía en Tampax Compact. Esté donde esté, con una simple llamada telefónica, usted puede conseguir una elevada rentabilidad. A partir de un millón y en el plazo más conveniente. Teledepósito ahorro. Contrátelo exclusivamente, marcando un 902 110 110. Llámenos. ¡Oh! El verano está al rojo vivo. Mira bajo los tapones de Coca-Cola y Sprite y consigue unas gafas de sol o miles de premios directos. Toallas, relojes, radios, sombrillas. Y con las etiquetas te puedes llevar este flamante porcabrio. Este verano está al rojo vivo. Si eres de los que tienen metas concretas. Te esperamos en el jacuzzi. Si eres una mujer ambiciosa. Hago lo imposible por tener un orgasmo a la semana. Pero conozco a una chica que tiene 60 en una hora. ¿Cuántos? Hemos encontrado el lugar perfecto para ti. El campamento. ¡Que la juerga empiece! Pasa una noche divertida en Party Camp. Esta noche a las 11 en Antena 3 Televisión. Aspereza, sequedad, arrugas, flaccidez, descolgamiento. Liposomía de antienvejecimiento corrige todas las manifestaciones de la edad en la piel. Liposomía de antienvejecimiento es más que una crema antiarrugas. Un producto de Lotalia. En farmacias. ¿Dónde está mi tesoro? Abuelita, ¿estoy guapa? ¿Cómo es su primer día de colegio? Preciosa, con esa blusita blanca. Comparada con la tuya está amarillenta, fíjate. Seguro que es la lejía. Algunas con el tiempo amarillean la ropa. ¿Cuál no? Prueba la nueva lejía hace de acción controlada. La lejía que hace más. En la lavadora, mientras otras amarillean la ropa, hace te da una blancura insuperable. Muy bien, ¿y qué más? Mira, además otras lejías van quemando los tejidos, pero con hace están fuertes mucho más tiempo. Increíble. Pues hay más. Da máxima desinfección en toda la casa. Fantástico. Hace lo hace todo. Toma, ya no las necesito. Yo tampoco. ¿Qué tal estoy, abuelita? Estás guapísima, corazón mío. Máxima blancura, máxima protección y máxima desinfección. Nueva lejía hace, hace más. ¿Qué vas a hacer? Un bocadillo de paté la piara. ¿Y quién se lo va a comer? Mis hijos, no sabes cómo disfrutan. ¿Y cómo les alimenta? ¿Cuál es el mío? ¿Y para ti? Un bocadillo de paté la piara. Gracias. 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 Gracias.